La Segunda República Española Que durante aquellos años y los que siguieron lucharon por una sociedad más avanzada, más justa, mejor, de su labor, de su sacrificio, todos debemos sentirnos deudores. Pero no debemos contentarnos con lo que el capital y la reacción desearían que surgiese el día de hoy, la conmemoración de una fecha simbólica para nostálgicos, historiadores y jóvenes revoltosos. No es así. El fenómeno político y social que supuso la Segunda República no es el núcleo de los actos y concentraciones que se vienen efectuando a lo largo de la semana en toda la nación. La Segunda República no es el objetivo de nuestras reivindicaciones. Es el referente más cercano que tenemos en España de lo que pudo haber sido el proyecto político de una democracia cuyo fundamento se encuentre asentado en la racionalidad política, económica y social. En definitiva, el cuyo fundamento sea la equidad económica y social, la Segunda República inundó de esperanza los corazones de millones de obreros y campesinos. En el horizonte se vislumbraba un futuro muy distinto de la España feudal y caciquí que había sometido a tantas generaciones de españoles. Frente a las monarquías y las dictaduras, república y democracia. Frente al yugo clerical, Estado laico. Frente al analfabetismo y la ignorancia, educación para todos. Frente a la explotación, derechos laborales. Frente a los grandes terratenientes, reforma agraria. La socialdemocracia y la derecha del presente, ambas fundidas en el crisol del modo de producción capitalista, han intentado, durante más de 25 años, difundir la idea de que la transición supuso la vuelta de la democracia al pueblo español. Una democracia usurpada a lo largo de 40 años por el fascismo franquista, en santa alianza con la burguesía capitalista y con la iglesia. Así, intentan hacernos olvidar que la supuesta democracia, la raíz burguesa y liberal en la que hoy vivimos, no es la nieta de aquella república, sino que es la hija de las puertas reaccionarias articuladas en torno a los fascismos en auge de la época, que truncaron por la acción violenta aquel huracán republicano de transformaciones y políticas sociales. La socialdemocracia y la derecha del presente intentan hacernos creer que la transición española y, por ende, su democracia había nacido sin sangre. Olvidan convenientemente toda la trágica historia de luchas, martirios, torturas, sacrificios y del heroísmo del pueblo español. Las manos de Suárez, González y sus secuaces, manos expertas en manejar la pomada, el perfume, habían presentado la criatura ya limpia de sangre y bañada de agua de rosas. Aquellos hombres que sabían tanto de historia no podían olvidar tan de repente la de España que en ellos venían a continuar. Y no la olvidaban. Lo que hacían, lo que hacen nuestros gobernantes, no es sino traicionar. Cuando la socialdemocracia y la derecha política y económica dicen que esa democracia vino sin sangre, lo que quieren decir es que no se hacen solidarios ni se sienten deudores del enorme caudal vertido por el pueblo español en sus luchas contra la reacción. Ellos no gobiernan para ese pueblo luchador, gobiernan para toda España, entendiendo por esto los amos de toda España, terratenientes, banqueros, obispos, generales, las enormes posibilidades que la transición habría para la transformación de la sociedad y el Estado español, las sacrificaron aquellos y estos gobernantes a la que era su máxima ambición hacer que la reacción que durante la República había sido expulsada del viejo caserón de la monarquía se sintiese tanto o más a gusto en el nuevo y flamante edificio al que denominaron democracia. Los campesinos y los obreros que habían dado sus votos y su sangre a la construcción de una democracia real y efectiva siguieron y siguen sin tener tierras, hambrezos, analfabetos y pisoteados por el cacique y el patrón, por el cura y el banquero y fustigados por los que son sus siedos, nuestra clase gobernante. Los obreros que eran la vanguardia del movimiento por la democracia y que seguían siendo su más firme puntal luchando por sus legítimas aspiraciones de mejoramiento efectivo de sus condiciones de vida han tenido que arrastrar, como siempre, las iras del patrono, el despido, la cárcel y las palizas de las comisarías. La centralidad de los actos, como decíamos, no se limita a la celebración, al homenaje y al sentido recuerdo. Tales son los tributos que se le rinden a un muerto ilustre. Hoy, aquí y en muchos otros lugares, todos nosotros prestamos voz a las aspiraciones de transformación social que las clases dominantes han acallado durante tanto tiempo, temerosas de que el murmullo se convierta en un delito capaz de quebrar sus privilegios. Ni la represión ideológica y cultural de pensamiento único, de asesinatos, de torturas, de besanía desatada contra los republicanos y comunistas podrán aplacar nuestras ansias de transformación económica, productiva, política y social. Tal es nuestra fuerza, tal es nuestra convicción. Compañeros, camaradas, la República está viva, pues sus aspiraciones están presentes. Debemos avanzar juntos hacia la Constitución de la Tercera República Española, una república que garantice formal y materialmente la igualdad económica, política y social de todos sus ciudadanos, la igualdad de derechos y deberes de todos y cada uno de los españoles, según sus necesidades, según sus capacidades. Para conseguir este objetivo debemos luchar juntos por constituir un Estado democrático. Pero atención, porque democrática también llaman a esta España presente. Decía el camarada Roces que las palabras como las ideas adquieren y pierden o pervierten su significado según el uso que de ellas se haga con arreglo a su proyección social. Y es sabido por todos que la palabra y la idea de democracia ha sido manejada, no pocas veces, en la historia como un manto ideológico para encubrir mucho contrabando. Hoy, como antes, se explota la palabra democracia para verter hediondas desnudeces, para engañar y desorientar, para llevar a los hombres y a los pueblos a la matanza, a la esclavitud, a la alienación, al servicio del imperio del capital. Para aquilatar el valor de las palabras y de las ideas políticas, para desentrañar su sentido efectivo y real, debemos seguir aquel sano consejo que nos invita a juzgar a los hombres, a los pueblos, y a los gobernantes, no por lo que dicen, sino por lo que hacen. Cuando hablamos de democracia vinculada al proyecto republicano, que todos aquí estamos reivindicando, no apelamos a ningún concepto vago, roncañoso, como si en un reclamo o un señuelo se tratase. Decimos construir un Estado democrático, porque la democracia no es una idea pura que viene a pasarse sobre el mundo. No tenemos, como quieren vendernos nuestros gobernantes, un déficit democrático, porque lo que no tenemos es democracia. La democracia se construye en la práctica, superando en el ejercicio la contradicción capital-trabajo, porque la contradicción verdadera que hemos de recuperar no es la de izquierda o derecha en el marco del capitalismo, sino la que se produce entre capitalismo y socialismo. No asumir la constitución de una tercera república en estos términos, ante todo, de igualdad económica es, sin duda, defender los intereses de las clases dominantes. La defensa, por ejemplo, de la posesión de la tierra por parte de los grandes terratenientes, que en nuestro país no solo no son expropiados, sino que son objeto de homenajes y distinciones como la que recibió la riqueza de Alba. Quizá por su firme contribución a la explotación de cientos de miles de jornaleros. La defensa, también, del poder absoluto que la burguesía monopolista y sus aliados ejercen sobre la economía y la política de nuestro país, sin que los ciudadanos podamos hacer otra cosa que sufrir en nuestras carnes sus balances de cuentas, sus déficits y sus criegras, que nunca son las suyas, sino las nuestras. En deseo, la voluntad de transformación social deben recibir una forma orgánica y ser encauzados en una organización sólida y fuerte, una organización capaz de integrar el ímpetu de cada uno en la praxis revolucionaria de todos. Sabemos que la reacción es fuerte, quizá más fuerte que nunca, pero no debemos repetir los errores del pasado. No podemos volver a caer. Nuestro entusiasmo y voluntad reflejados hoy aquí serán estériles si no los encuadramos en acción organizada. Recordemos las palabras de Lancio. Las ideas sin organización no están vivas. Compañeros, camaradas, seguimos en este día tan significado nuestro compromiso con la consecución de una sociedad justa e igualitaria en lo económico, en lo político y en lo social. Nuestro compromiso con la construcción de la Tercera República Española, del socialismo, salud y república.